Un minuto, saludamos al arquitecto Fernando Cordero Cueva, él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue también alcalde de la ciudad de Cuenca. Arquitecto Cordero, muy buenos días, quisiéramos hablar con usted un poco sobre el futuro y el presente de esta ciudad, una ciudad que tiene muchos atributos, que es considerada por varias razones como posiblemente la mejor ciudad del Ecuador, con muy buen nivel de educación, con sus universidades, con costos relativamente moderados de educación, una pujante industria relativamente pequeña en el contexto nacional, pero que es una de las principales fuentes de empleo, pero que no alcanza. Cuenca es una ciudad que no ofrece oportunidades para grandes mayorías, que ven hoy en día como única alternativa salir del país y sigue adelante y tomando cuerpo esa ola migratoria. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el presente y el futuro de esta urbe. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias Gustavo, buenos días a todos los que hacen Antena 1 y a todos quienes nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, Cuenca realmente tiene muchas características singulares de este momento en el Ecuador. Todos hablan de una especie de predilección turística nacional y también una importante parte de los turistas internacionales llegan a Cuenca. Pero efectivamente la migración de toda nuestra zona no ha parado para nada. El año pasado se rompieron récords de divisas que llegaron, superaron en 20 veces a la inversión extranjera, lo cual nos da realmente respuesta a por qué la gente no se queda en el Ecuador. Es decir, hay mucho más certeras oportunidades de empleo fuera del país que en nuestro propio Ecuador. Cuenca, según los datos que tiene el INEG y todos los datos oficiales que se manejan, no es de las ciudades con mayor desempleo. O sea, sean bien, somos singulares. Nos podemos de alguna manera sentir orgullosos de que somos menos malos entre los que están mal. No nos debe consolar para nada. El Cuenca tiene muchas posibilidades que no hemos logrado sintonizar. O sea, si el turismo es una opción, pues el centralismo nos despedaza la opción porque nos tiene aislados, sin carreteras. Si en algo ha mejorado el flujo aéreo, pues ese todavía sigue siendo insuficiente. Y si no fuera insuficiente en número de plazas, lo es por el enorme costo que tiene llegar y salir de Cuenca. Es un abuso. Muchas veces resulta más económico irse de aquí a los Estados Unidos que irse de aquí a Quito. Lo cual es un disparate desde el punto de vista de los kilómetros recorridos y las naves utilizadas. Es decir, no, no, no hay ninguna explicación sensata que pueda explicar estos absurdos que dan en nuestro país. Y movilizarse por tierra está sujeto a todo tipo de riesgos. Claro, la vialidad es lo peor que tiene la SUAE. Definitivamente estamos desconectados del país. Y cuando, como decía Benigno Malo, hace mucho más de un siglo, cuando las voces cuencanas, en este caso representadas por la prefectura y por la alcaldía de Cuenca, pero se sumaron a otras importantes alcaldías de nuestra microregión, para decir al centralismo, déjenos hacer. Benigno Malo decía, hablando del camino que hoy día le llamamos la vía por cajas, déjenle hacer eso a Cuenca, porque de lo contrario el centralismo no lo hará nunca. Pues se cumplió esa profecía, no lo hubieran hecho nunca, si es que el CREA no tomaba la iniciativa de abrir el camino por el cajas, que finalmente hoy día es una vía rápida, de la más rápida que tenemos, sin ser la mejor, sin ser esperita todo el tiempo, pues sí también está sujeta a los vaivenes del inadecuado, trazado del haber despedazado la montaña para abrir una vía, en vez de hacer túneles, que a lo mejor la plata del CREA no avanzaba para ellos, la del Estado sí, pues nos han engañado y nos seguirán engañando. Hace dos años se firmó un convenio supuestamente con Corea, que creo que no ha pasado del acto público y de las fotos que nos exhibieron en ese momento en el gobierno del señor Lazo, y en definitiva no tenemos a la vista ningún buen síntoma de realidad mejor. Y a este arquitecto habría que sumar la más reciente negativa del ministro Luque en su última visita a Cuenca frente a este pedido que se hizo de parte tanto de Azuay como de Cañar a través de sus autoridades, de la delegación de competencias, que era una aspiración que además se la veía como una única salida en esta situación catastrófica de la vialidad que estamos viviendo. El ministro ha dicho que no, 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 que esa no ha sido una buena experiencia y que el gobierno mismo se hará cargo, pero cuando haya plata. Bueno, hay varias versiones. Yo me quedo con la que escuché en algunos sectores de la ciudad, de que no es que tenían mala experiencia. Lo que tenían es celos políticos de que le vaya bien a Cuenca, le vaya bien a la Azuay, y eso significa que no le fue tan bien al gobierno. Entonces se aplica el refrán popular, el perro del hortelano ni come ni deja comer. Eso es exactamente lo que está pasando con el centralismo. Le quedan un poco más de seis meses al gobierno y en seis meses no va ni siquiera a tener la posibilidad de bachar, como se dice popularmente, nuestras derastrosas carreteras. Mucho peor, realmente dar pasos certeros como para salir del aislamiento vial, para fortalecer el turismo. Es decir, se caen por su propio peso las declaraciones del ministro y se hacen muy fuertes las versiones de personas que no están en contra del gobierno, sino más bien estando cerca del gobierno, saben que de la propia presidencia y de los ministros no hay la menor intención de ceder competencias, ni siquiera temporalmente, porque eso le restaría popularidad al presidente. Es decir, sería impensable que le vaya bien al Azuay y a Cuenca y no al presidente. Entonces lo que están es cuidando que no se deteriore la imagen del presidente y a veces no hacer nada es mejor que hacer algo, porque cuando hacen, más bien bajan los puntos. Hay un problema de dos vías, arquitecto Cordero, es el trato que los gobiernos dan a la provincia de la Azuay y es la actitud tolerante, pasiva de los cuacanos. En un brevísimo resumen, estos desplantes que vienen de todos los gobiernos, sin excepción, nos llevan a recordar esos 200 millones de dólares que se invirtió en la provincia de la Azuay para mantenimiento de sus pésimas vías, cuando en el presupuesto general del Estado se manejó una cifra de más de 12 mil millones de dólares durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Luego vino el engaño del ingreso sur con Lenín Moreno, que nos tuvo con ese caramelo por los años de su gobierno. Más adelante, la reposición de la inversión del tranvío ofrecida por Guillermo Lazo y su patada hacia adelante tratando de centrar la atención en una supuesta nueva autopista a Guayaquil. Inovó, que vino, se comprometió, que se condolió con la situación vial de Cuenca, que ahora con sus ministros ni siquiera contesta cartas a los alcaldes, al prefecto, a los asambleístas que piden competencias y que piden datos concretos sobre qué es lo que va a pasar con la vialidad de esta provincia. Así es, quiero agregar algo más, que es muy grave, ojalá tenga oídos receptivos esta conversión con ustedes. Cuenca, desde el siglo XX, los primeros años del siglo XX, fue pionera en telecomunicaciones, en telefonía en ese momento. Aquí se instaló una empresa privada, una iniciativa privada, para los primeros teléfonos de magneto que conectaban a 300 hogares cuencanos, o algunas dependencias que no eran privadas. Luego, en 1949, la municipalidad de Cuenca contrató con la empresa Ericsson la primera planta automática de telefonía para el Ecuador. Antes había una semiautomática entre Quito y Guayaquil, pero la primera planta de teléfonos automáticos fue la de Cuenca, por iniciativa municipal. Es el origen de la EMLAT anterior a Etapa. Y estos hechos llevaron a que en el año 2000, 2001 exactamente, el Congreso Nacional, en esa época, pues, hoy día la llamada Asamblea Nacional, mediante la ley de telecomunicaciones, haya reconocido a Cuenca, en términos tengo aquí al frente el texto exactamente, decía, se reconoce a favor de la municipalidad del Cantón Cuenca, provincia de la SOI, la titularidad del servicio público de telecomunicaciones para operar en conexión con el resto del país y el extranjero, pudiendo prestar servicios en forma directa a través de concesiones. Nos reconocieron eso en el año 2008, cuando se aprobaba la Constitución, el centralismo que nunca descansa, quiso poner en los sectores estratégicos, de los sectores estratégicos son competencia exclusiva del gobierno. Mucha gente, no solamente yo, muchísimas gentes, que no solamente éramos cuencanos, nos opusimos y quedó en la Constitución Estado en vez de gobierno. Por tanto, nosotros somos, como Estado, Estado local, municipio es parte del Estado, somos titulares de las telecomunicaciones. Es la parte proporcional que nos toca. Está por entregarse la nueva concesión de telefonía celular, una discusión que ya la llevamos 20 años atrás, con el que ahora es presidente del MLE, el señor Pilegui, le terminamos ganando. Cuenca le ganó a esa guerra y quedó en la ley, lo que ellos no querían darnos. Luego se firmó un convenio con la entidad que en esa época manejaba las telecomunicaciones, creo que era el CONATEL, no me acuerdo exactamente el nombre o las siglas de esa entidad. Pero hoy día el ministro de Telecomunicaciones dice que la nueva concesión va a ser reentregada en aproximadamente 560 millones de dólares, es decir, menos de lo que entregaron hace prácticamente 15 años. Raro, pero estos cálculos centralistas, de todas maneras, nos tocaría a nosotros cerca de 28 millones de dólares. Y más allá de los millones de dólares, nos permitiría operar, como dice la ley, como le da prerrogativas a la propia Constitución, como Estado, nosotros podríamos tener nuestro propio sistema de telefonía, de telefonía de cualquier tipo, en este caso la telefonía que predomina, que es la celular, lo cual es indispensable para la economía local, es indispensable para que ETAPA no muera de inanición, porque ETAPA prácticamente si no fuera por los servicios de internet... Aquí hubo una experiencia que fue ETAPA telecom, de telefonía móvil, que a la final terminó fracasando. Pero no fue un fracaso, ahí sí hablemos las cosas, duela a quien le duela. Un economista que omito el nombre por respecto a su familia, le hizo un informe de consultoría, seguramente le pagaron al señor, sus honorarios no estoy diciendo de otra manera, el pago, legítimo seguramente, y el señor dijo en el año 2005 que en Cuenca estaban saturadas las opciones de tener telefonía móvil, telefonía celular. ¿Cuántos teléfonos celulares había en esa época? 80.000 teléfonos. Dijo que ya no había espacio para más y que debía desarmarse lo que ETAPA había conseguido, que tenía su propia marca. En convenio con Alegro en esa época, Cuenca tenía una marca para los siguientes cinco años, había que esperar cinco años, y pasábamos a ser operadores de nuestra propia telefonía celular con el nombre de ETAPA móvil. Evidentemente la empresa que administraba, la empresa interna que administraba esto, era ETAPA Telecom. Desarmaron, crearon una entelección, fueron a prestar servicios en Guayaquil, en el llamado programa del alcalde de Guayaquil, y en ese entonces mucho lote, y se olvidaron de lo principal. Quedaron las torres compradas, porque las torres compró el municipio, para que todo el sistema que hoy día maneja la CNT, en esa época alegro, sean parte del sistema propio de Telecomunicaciones de Cuenca. Entonces, la historia está escrita. Es interesante recordar, en la vicepresidencia de Alejandro Serrano, se consiguió lo que se llamaba entonces la tercera banda para la Operación Nacional de Telefonía. Pero, al final, no hemos sido parte de eso, porque es toda etapa. No tiene, fíjese, los falosos teléfonos que tomaron la iniciativa, no sé si a raíz de esa propia decisión, que compraron unos teléfonos de una tecnología que estaba ya en obsolescencia, o que no era la mejor, los CDMA vendieron unos teléfonos que eran monopolio de etapa. Es decir, contra la hebra, contra la lógica, contra el mercado. Cuenca tiene hoy día más de un teléfono por habitante. Tenemos mucho más, en el cantón Cuenca, mucho más de 750 mil teléfonos. ¿Qué es lo que sucedió para poder transitar a otras cosas? No, porque no sea interesante esto de ninguna manera. El contacto cordero. Pero, ¿qué pasó con Etapa Telecom? ¿Fue una empresa, entiendo que creada por usted, no tuvo el seguimiento adecuado por posteriores administraciones? ¿Hubo un concepto más bien de un manejo político, politiquero del tema, antes de convertirlo en lo que debía ser un proyecto de ciudad? La historia tiene que ser leída con todas las aristas que tiene. Si ahí se dieron errores, si había deficiencias. Lo inteligente es corregir las deficiencias. Yo creo que habían más beneficios y más ventajas que defectos. Pero si algún error se habría deslizado en esta creada empresa por Etapa, que le llamaron Etapa Telecom, le llamamos pues Etapa Telecom, pues eso se arregla, se arregla con decisiones inteligentes y oportunas. Votar eso al tacho de la basura es una irresponsabilidad. Están yendo dueños, porque no nos han regalado. Yo escribí hace unos días un pequeño artículo, que ojalá de ciencia artículo caiga justamente en manos del señor alcalde, de los señores concejales, porque ellos son los que representan a Cuenca en este momento, en el Consejo Cartonal y en la alcaldía. Ellos son los que deberían enarbolar y reivindicar este derecho de Cuenca, porque los derechos no se pierden. Nuestra propia Constitución dice figuradamente que no hay retro, no hay cómo reducir los derechos. Y Cuenca tiene un derecho reconocido, además de en la Constitución, reconocido en la Ley de Telecomunicaciones, que es esta titularidad. Es una iniciativa que creo que debemos tomarla los cuencanos y olvidarnos de los errores del pasado, si es que han habido. Yo creo que los errores se los cometieron justamente los que eliminaron Etapa Telecom. Etapa Telecom se cerró en la administración de Marcelo Cabrera, ¿es eso correcto? Así es. Recuerdo que se dio como una razón fundamental para esto, no el poco éxito económico, sino el fracaso económico. Se hablaba de una multa muy onerosa que no podía seguir absorbiendo la corporación municipal. Yo realmente no tengo esa versión, no me acuerdo, podría ser. Cualquier defecto, cualquier, en este caso, pretexto, es bueno cuando se tienen las intenciones preconcebidas. No querían, igual que la que pasa con el centralismo. O sea, ¿por qué no le dan las conciencias? Porque no quieren el éxito. Si ese éxito se habría configurado, los que creen que uno tiene ansias de regresar a ocupar. Yo he tenido más de una oportunidad de volver a ser candidato y me he negado. A ti te dije, Gustavo, alguna vez en una entrevista, cuando tú me preguntabas, no en la última elección, sino muchos años atrás, le dije, yo prefiero un candidato de 40 años que uno de 60, que en esa época tenía 60 y ya tengo 70. Sigo pensando igual. Me parece que la vida no cambia de la noche a la mañana. Es bueno que hayan cambios, no solamente de personas, sino también generacionales, porque el mundo no se ha parado. Entonces, creo que ahí hay. Así como critico esta falta de iniciativa, reivindico, o en este caso apoyo, una idea que es buena, en cambio. Al cabo de más de 40 años, la Municipalidad de Cuenca ha tomado la iniciativa de hacer estudios de clima en el sector de Victoria del Portete para de una vez, en tres años más, confirmar o descartar definitivamente la localización de un nuevo aeropuerto en Victoria del Portete. Qué bueno, qué bueno, porque así no tengamos mejor cantidad de frecuencias teniendo ese aeropuerto. Cuenca puede tener un puerto seco con vuelos de carga, en un aeropuerto preparado para recibir otro tipo de aeronaves, y eso ya sería una revolución económica. Aquí se puede, por la cantidad de electricidad que tenemos en nuestro entorno, aquí podríamos hacer muchas cosas, pensando en los combustibles del futuro, que en definitiva cada vez serán menos fósiles, podemos crear en definitiva una cantidad enorme de posibilidades productivas para exportar los productos no tradicionales. Alguien que vive en Europa me dice más de una vez, los arándanos son una revolución en Europa y valen carísimos, un kilo vale como 20 dólares. Los capulí serían realmente algo extraordinario para Europa. Pero aquí los capulíes están en extinción prácticamente, ni los cuencanos creo que tenemos esta afición por los capulíes. Entonces, sí podemos, en medio de todas las dificultades productivas, volviendo a lo que empezamos hablando, de las oportunidades que tiene Cuenca, sí, pero tenemos que prepararnos, y esto lo podemos hacer nosotros. Hace pocos días, cuando Cristian Zamora realizaba su informe del primer año, de alguna manera concluíamos, nos unimos allí en un diálogo, coincidiendo en que uno de los documentos importantes por lo que recoge, no tanto por el documento, que está faltando en Cuenca, es un plan estratégico de esta ciudad, para tener justamente claridad en esos proyectos de ciudad que deberían ser llevados adelante al margen de quien esté al frente de la alcaldía o sean las autoridades de ese momento. Y eso también nos lleva a otra reflexión sobre la cual me gustaría que usted desarrolle el tema de cómo afecta el centralismo al desarrollo de esta urbe. Bueno, el centralismo nos obstaculiza, el centralismo nos impide, en todas las formas, el de dar rollo. Definitivamente, no hay que perdonar. Y aquí no hay excepción. Desde Juan José Flores a la fecha, el centralismo con mil caras ha sido nuestro enemigo, no invisible, sino absolutamente visible, porque nos han dificultado todas las iniciativas. Pese a ello, pese a ello, Cuenca se ha abierto su propio espacio y tiene reconocimiento del propio centralismo de todas las épocas. Por eso mismo, a veces, los cuencanos, que no somos orgullosos, pero creo que somos un poco vanidosos, viene cualquier mandatario, cualquier funcionario del centro, y en definitiva, con lisonjas de fiesta, pues nos deja convencían. Sí, ustedes son una maravilla, ¿para qué necesitan de nosotros? Y con eso se lavan las manos y no hacen absolutamente nada. Cuenca tiene muchísimas posibilidades, pero sigue siendo, por ejemplo, per cápita, la ciudad que tiene mayor cantidad de empleo industrial, per cápita, somos la primera ciudad, a ver, rectifico, Cañar, la primera provincia, y me parece que Biblian, o la zona de Biblian y Cañar, pues tiene mayores ingresos per cápita que Cuenca, pero en términos nacionales, nosotros tenemos una cantidad de divisas que significa, pues, todo el sacrificio de nuestra gente joven y no tan joven que fue a trabajar fuera del país y remite pues dólares que han significado no solamente importante desarrollo para sus familias porque han cambiado sus pautas de consumo han permitido una cantidad de cosas buenas y otras también no tan buenas pero finalmente no es despreciable que desde el año 2007 que tiene estadísticas del Banco Central hasta el 2023 cerca de 53 mil millones de dólares hayan ingresado al Ecuador es decir, esto no solamente ha salvado la dolarización sino realmente por lo menos el 15% de eso y apliquemos al caso de Cuenca se han invertido en bienes de larga duración viviendas tienen una faceta tremendamente dolorosa con claro es dual porque en definitiva el dolor de las familias destrozadas divididas por esta falta de empleo local pues reciben esta comprensión que no solamente les beneficia a ellos sino realmente ha permitido que la dolarización se mantenga 20 años pese a los aciertos económicos internos que han cometido los gobiernos entonces eso es muy grave quizás arquitecto considera usted que ha habido falta de unidad de hacer una sola fuerza entre los cuencanos las cuencanas sus autoridades el sector productivo el sector de la de la academia ha faltado esto también para de alguna manera tener una posición única más fuerte que aúne esfuerzos y a través de esto exigirle al estado la atención que además es urgente tenemos que hacernos mea culpa a todos porque desde el punto de vista conceptual y propositivo creo que no han faltado iniciativas yo recuerdo y cuestión de revisar la documentación el famoso plan 2020 plan estratégico de cuenca 2020 que justamente terminó en el año 2020 que fue una iniciativa realmente amplísima de todos los sectores académicos productivos sociales es decir quien no participó en la elaboración del plan de desarrollo estratégico de cuenca que hoy día coincide con Gustavo pues no tenemos no tenemos el documento es decir si lo tuvimos y muchas de esas cosas siguen siendo válidas pero lo que si nos falta y ahí todos tenemos la culpa es esa esa unidad con una energía propositiva en el sentido más pragmático es decir no podemos contentarnos con migajas y eso lamentablemente nos sigue pasando si tenemos una viabilidad erastrosa nos vienen y nos hacen un trabajito de 8 millones de dólares en el caja y creen que nos han dado el premio del año si realmente cuenca ahora si ya tiene la vía solucionada no no realmente no ni siquiera construyendo una nueva autopista a Guayaquil podríamos sentirnos satisfechos porque la vía hacia el norte es enormemente diferente usted llega hasta un poco más al sur de Río Bamba y es otro país y ahí hacia el sur todo el sur pues para llegar a cuenca son chaquiñanes son vías de cuarto orden con además los conflictos que hemos vivido en Chunchi con todos los desastres que tenemos es una una viabilidad erastrosa como que hay un pequeño tramo cuenca biblian que marca un poco la diferencia pero esa dieta igual está absolutamente colapsada tenemos siete años esperando que construyan tres tres tristes pasos a desnivel yo hice un año cinco pasos a desniveles con nuestras propias fuerzas con apenas 18 millones de dólares que nos facilitó el gobierno de Gustavo con 18 millones hicimos cinco pasos en niveles cierto que hay infracción en dólares también pero hoy día vi los presupuestos y los presupuestos eran el del IES como 46 millones el de la 12 de octubre 42 millones el uno que está cerca de Azoves 40 millones es decir necesitábamos 200 millones para hacer tres pasos en niveles en 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 Cuenca y uno en Azoves 200 millones usted el cubraba hace unos pocos minutos sobre la posición del actual gobierno del ministro Luque de no dar paso a estos pedidos de traspasar competencias para la para la vialidad claro pero esta de aquí si es que ellos lo quieren hacer que lo hagan que lo hagan que hagan que llamen a concurso y entreguen esa licitación pero hasta en eso el centralismo es inútil inútil porque a ver sin necesidad de hacer un concurso si le entregan a la a la propia empresa pública municipal a cualquiera de las empresas públicas se libran de eso y hacen en comanditas en conjunto seleccionan contratistas ¿cuáles considera usted son las competencias que deberían descentralizarse desde el estado? realmente la configuración de competencias exclusivas que están en la constitución dejan un espacio muy yo diría muy útil a los municipios a las prefecturas pero en la práctica lo que dice la constitución todavía no se lo ha hecho que es hacer un estudio de cuánto se necesita para esas competencias a ver por ejemplo la competencia de la vialidad no urbana de la vialidad que no es imputable al espacio urbano que definen los municipios es competencia de la prefectura mediante una ley lo cual tampoco está rompiendo la constitución mediante una ley aparecieron unas supuestas vías estatales estas vías estatales que a nosotros nos trae solamente dolores y trámites inútiles como el centralismo en esas vías aparecen estos policías del centralismo que lo que vienen es a buscar coimas y no a controlar el tráfico ni a mejorar la fluidez esas cosas nos llegan del centralismo entonces ahora tenemos unas vías estatales que supuestamente son competencia del gobierno y no como dice la constitución de la prefectura la prefectura debería ser los tres pasos a niveles si no están en las vías urbanas y como dos de los pasos a niveles están en la urbana debería ser la municipalidad ahí viene el tema de que ah no son créditos solicitados a la CAF y la CAF tiene relaciones con el gobierno sí como muchas cosas se han hecho en el Ecuador y se siguen haciendo el ministro está pensando en una inversión de 2.200 millones de aquí a que se concluye el gobierno como dicen en el pócar pago con par de siete para ver si invierten la décima parte sería un éxito para ellos porque no 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 el presupuesto no dice que van a hacer absolutamente nada de aquí a febrero no lo van a hacer van a seguirnos distrayendo con una cantidad de cosas para que no se deteriore más la figura del gobierno y nada más pero si es que se aplicaría la constitución no haría falta más competencia no haría falta más competencia porque no está mal que las cosas nacionales pague el gobierno es decir como dice la propia ley que crearon las vías estatales lo que dice es no que pierden la competencia los municipios cuando son vías urbanas ni las prefecturas cuando son vías rurales sino que el costo de esas vías la vía que va a llevarnos por otra parte a Guayaquil no deben pagar ni los de Cuenca ni los de Azogu ni los de Cañar sino todos los ecuatorianos porque es una vía arterial una vía que une varias provincias varios cantones eso nomás dice la ley no de que es propiedad privada del ministro de obras públicas de turno luego en materia de telecomunicaciones lo que acabo de comentar con Etapa Cuenca todavía todavía tiene telecomunicaciones propias propias y todo lo que el centralismo ha permitido con la complicidad en este caso de nosotros porque aquí yo aprovecho el espacio Gustavo porque ustedes son los pocos que permiten hablar de estas cosas de todos los días todos los días nos cobra el municipio de Cuenca contribución de mejoras por las vías que se mejoran unas cobran a los frentistas otras cobran a toda la ciudad pero en todas las vías nuevas que se vienen construyendo desde cuando yo era alcalde más de 20 años se obliga a poner ductos hasta 9 ductos perdidos hundidos subterráneos en las veredas para qué son sus ductos para qué para la telefonía que tapa ya no maneja por lo menos deberían ser para las empresas privadas que han pululado en Cuenca con servicios de banda ancha con cable con en este caso fibra óptica hoy día los postes dan vergüenza yo me acuerdo cuando estudiaba arquitectura que alguna vez nos fuimos a Oyequil con profesores y nos burlábamos porque una visita veíamos los famosos tallarines porque en Oyequil se robaba energía de los postes de los transformadores con alambres que cada domicilio nos inviase así esos tallarines ahí la explicación era la falta de dinero de la gente acá no las que están ganando millones de dólares compitiendo con etapa ni siquiera ponen en los ductos y etapa los tienen guardados porque no los está usando sí y allí surge un nombre arquitecto cordero Esteban Albornoz hubo rumores que luego se concretaron en el sentido de que él había sido contratista del municipio de Cuenca y efectivamente entendemos que así lo ha sido justamente para trabajar en un proyecto para se me va el término correcto pero para enterrar todas las las los cables los cables de los distintos servicios en la ciudad de Cuenca que ojalá sea un proyecto relevante bien realizado y que se lo pueda llevar adelante más allá de las de las personas porque entiendo que cada quien pues busca a los más competentes y en buena hora si este proyecto llega a concretar porque ni siquiera necesitan hacer en los que están hechos que son cientos de kilómetros que esperamos para obligarles obligarles y el costo el costo de ocupar ductos pagados por nosotros debería haber en beneficio de quienes en este caso pues nos representan públicamente es decir etapa pasa a ser dueño una vez que nosotros pagamos la contribución de mejoras no es que somos con dueños de los ductos no no ya nos cobraron y nos cobraron por poner los tubos porque supuestamente eso le va a ser mejor a Cuenca la palabra que se me escapaba es el soterramiento pero vayamos a un tema más amplio que usted lo tocó ya parcialmente esto del plan estratégico de la ciudad de Cuenca que requiere de una actualización como considera usted deberíamos asumirlo hoy en día nuevamente estas estas formas en definitiva participativas si se pueden hacer desde muchas partes podría haber una iniciativa académica podría haber una iniciativa hasta hasta privada de los sectores productivos pero no es no es posible hacer ciertas cosas ni se diga en un país plagado de porque realmente a veces una plaga la cantidad de leyes que tenemos que lo que hacen es complicar la vida de todos nosotros en ese país tan normado tan detalladamente dispuesto como se harán las cosas no hay como prescindir de las autoridades entonces nuevamente aquí es el señor alcalde para el caso de Cuenca y el señor prefecto para el caso de la SOI los que deben tomar la iniciativa de planes estratégicos que debería ser uno solo un plan estratégico para la SOI ojalá un plan estratégico regional nos caería muy bien porque es hora de unirnos los maltratados del sur pero empecemos por lo más pequeño es decir un plan estratégico de Cuenca porque Cuenca más allá de ninguna vanidad en la realidad es una capital regional más allá de que no tenemos región formalmente definida pues Cuenca ejerce un rol económico regional lo que pasa en Cuenca impacta muchísimo más allá de los límites jurisdiccionales de nuestra propia provincia el tiempo se nos va agotando miles de ciudadanos que no son de Cuenca aquí se curan vienen a curarse los médicos de Cuenca tienen clientes de prácticamente todas las provincias del sur y buena parte de Chimborazo de Bolívar tenemos que culminar el arquitecto Cordero lamentablemente tenemos otro invitado pero no quisiera dejarle a usted sin una última oportunidad de que nos dé su visión de Cuenca que seguramente se ha ido evolucionando con el tiempo ¿cómo ve usted el futuro de Cuenca? el futuro mediato 20 30 años ¿qué va a pasar con esta ciudad? una ciudad que se la puede considerar ya como intermedia tiene una tendencia a convertirse en una ciudad grande ¿qué pasa con las corrientes migratorias aquellas que salen aquellas que entran qué vocación va a tener Cuenca se le ha llamado ciudad universitaria ciudad intelectual ciudad industrial etcétera etcétera ¿cuál es su visión de Cuenca? tenemos que aprovechar todas esas condiciones singulares que tiene Cuenca pero necesitamos tener un plan porque no en nombre del turismo no podemos olvidarnos de la cultura en nombre del de la roya industrial no nos podemos olvidar de que en definitiva estamos en un sitio que no nos vuelve competitivos entonces tenemos que tener mejoradas las vialidades tenemos que pensar en un ferrocarril que nos una no solamente hay que unirnos con Guayaquil con un ferrocarril si los puertos están en la costa pues el el ferrocarril sigue siendo la mejor forma del transporte entonces hay que romper estas estas ataduras que tenemos no es que no hay cómo pelearse con los con los transportistas son todo un poder no si no se trata de pelearse se trata de de aliarse con todos los sectores para estratégicamente conseguir los propósitos Cuenca realmente tiene muchas posibilidades tenemos muchísimas posibilidades pero tenemos que tener un plan un plan que esté más allá de las personas más allá de las elecciones democráticas que seguirán sucediéndose cada cuatro años un plan para enfrentar el centralismo no lo vamos a matar por decreto al centralismo podríamos concluir arquitecto señalando que hace falta esos pro hombres que si existen en Cuenca pero que se los organiza se den oportunidad se abran foros con gente como aquella que visualizó por ejemplo el potencial de la cola de San Pablo o la gran labor que el centro de reconversión económica de la SOE y el CREA realizó por esta zona del país así es coincido plenamente creo que capital humano no falta en Cuenca aquí hay mentes brillantes lúcidas y lo que falta es en definitiva una amalgama que nos una una fuerza que nos que nos que nos convoquemos todos y de alguna manera pues yo para terminar y agradecerles por esta conversión muy interesante si les llamo a los a las autoridades al señor alcalde al señor prefecto al consejo cantonal aceptó me estas iniciativas si es muy importante las cosas que están haciendo pero estas que a veces no son temas de la coyuntura sino más bien del mediano y largo plazo necesitan semillas y ustedes son los que tienen que sembrar tienen que en este caso pues crear esas semillas para que la cosecha venga después si no lo hacemos seguiremos lamentando que nuestros jóvenes vayan a buscar empleo vayan a ofrecer sus servicios se preparan aquí pero van a trabajar en Chile iban también a la Argentina y ahora se van a Europa y se van se siguen yendo muchísimos a los Estados Unidos gracias a arquitecto Cordero por habernos acompañado gracias a ustedes también declaraciones del arquitecto Fernando Cordero exalcalde de la ciudad de Cuenca expresidente de la asamblea nacional constituyente son las 8 horas con 22 minutos